Estoy confundido Ella fue una aventura fugaz Golondrina de paz y no más Soy culpable y acepto mi error Pero quiero que sepas que Que vengo muy arrepentido De rodillas a pedir perdón Te quiero y siempre te he querido Por eso vuelvo a ti mi amor Olvida por favor te pido Fue locura fue algo sin razón No quiero continuar perdido Perdóname por nuestro amor Estoy arrepentido quiero tu perdón Sin ti la vida mía no tiene razón Estoy arrepentido quiero tu perdón Sin ti la vida mía no tiene razón Solo a ti mujer he entregado mi querer Estoy arrepentido quiero tu perdón Sin ti la vida mía no tiene razón A ti mi amor Te suplico yo dame tu perdón Terminan a los que haya no tiene razón Solo a ti ¿Has Vas a dar una razón Anfang Fue locura fue una pequeña Fue locura de las millones Y Velja Toda madre mía no tiene razón Sin ti la vida mía no tiene razón Todo el tiempo Te suplico yo dame tu perdón Y claro que si no hayshop ¿Qué es lo que fait con el décimo? Estoy arrepentido, quiero tu perdón Sin ti la vida mía no tiene razón Te fallé, el culpable soy Si tú quieres me voy Estoy arrepentido, quiero tu perdón Sin ti la vida mía no tiene razón Fue locura, algo sin razón No sé qué me sucedió Estoy arrepentido, quiero tu perdón Sin ti la vida mía no tiene razón Mira mis lágrimas Que arrepentido estoy Estoy arrepentido, quiero tu perdón Sin ti la vida mía no tiene razón A ti, mi amor Te suplico yo, dame tu perdón Música 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 Música